La empresa que dirijo, Pelas de Belo Horizonte y Guadalajara de la Isla, la representación, el turismo, representa el CER, la empresa invitada a representar de manera simbólica la recepción por parte del sector privado de este resultado tan valioso del esfuerzo que como el General Bancodal indica es tripatita, sector público, sector privado, sector trabajador, cámaras, para empezar a dar pasos firmes en la dirección correcta. Le agradezco también al General, a la Vice-Ministra, Vice-Presidente de Anchan el honor. Yo creo y estamos convencidos como empresa y lo estamos demostrando por la inversión que en este momento ya estamos llevando a cabo en el Pacífico Sur, por lo menos en el sector turismo, que en Nicaragua se están haciendo las cosas bien. Hay mucho por hacer y ahí vanica la oportunidad, pero hay señales y hay muestras concretas de confianza, de trabajo, de equipo, de alinear esfuerzos y empiezan a verse resultados en múltiples sectores, como las cifras que nos da la recepción directa, los ejemplos de promoción conjunta entre el sector privado y público que nos da General Bancodal. Para nosotros en el sector turismo esto ha sido evidente. El esfuerzo que comenzó hace tres años...